Y juntos somos más. Así lo invocamos. Hola. Hola, ¿cómo se llama? Hola, ¿cómo se llama? No vale, muchas gracias. ¿Qué es bueno? ¿Qué vamos a hacer? Vamos, sí, vamos. ¿Por qué le conoces las instalaciones? Vamos a conocer las instalaciones primero, a ver los niños, saludamos a los papás. Y se manejan a las escuelas. Vamos. Por lo menos yo te soy sincero, no voy a decirte que te quiero, porque no es cierto. No sirve, se dañó. Prentanelo a tuyo. Prentanelo a tuyo. Prentanelo a tuyo. Está bonito, está bonito. Soy el peor, puedo romperte el corazón, y que me lleven preso, por robar tus besos. Yo soy el que se va y no sabe cuándo llega, el que te vuelve loca y con tu mente juega. Conmigo te acuestas. No veo ni en Romeo ni en Julieta. Si el amor es pa' sufrir, no me interesa. Sé si me conociste, y así te gusté. No quieras cambiarme, llegaste tarde, ya no lo haré. Yo soy el peor, puedo romperte el corazón, y que me lleven...